hola gente de youtube que te dicen si entra ingresando video y les saludamos en el servidor de olimpocraft y vamos a jugar una partida en skywars a ver qué tal nos va por allá tenemos a una chica por allá no alcance a ver quién era pero espero que no no nos ganen acá hay porque soy en cómo se llama en olimpocraft y hace rato que no jugó aquí pues básicamente ya saben que yo juego en olimpocraft cada vez que me harto de del act de cura así que es por eso que ahora estoy aquí porque intenté grabar unas partidas en cuba y pero estaba muy fuerte la quien tenemos por allá para matar o no tengo ni idea de quién sea ese tipo pero va a morir hay ahí 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 y tomó 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 que que maldito hacker o bueno también podría tenerla tengo bastantes cosillas que me gusta tener por aquí por ejemplo esto por ejemplo esto por ejemplo esto no lo había dicho ahorita si escuchan otra vez es porque hay un amigo aquí al lado mientras estoy grabando por acá vamos a ver si nos encontramos algo por allá creo que el de esa isla ha huido si por ahí está es aquella chica así que no tenemos por qué preocuparnos si acaso quiero comer de una vez porque no sé si estando allá vaya a tener oportunidad de cobrar de comer digo vamos vamos construye 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 ahí listo ya estamos por aquí de alguna manera tiene que haber fuente conexión hasta allá ahí está si no la chica no estaría ya menos que sea hacker pero no no es hacker así que tiene sus conexiones por aquí y por acá y algo me da que aquí tengo que saltar sí efectivamente hoy han matado al dios de la partida la chica dónde está no se habrá muerto solo había alguien atrás de mí lo escuché no tú no no tienes audífonos se me olvida siempre comprar el cable ese que te digo eso tenemos un cofre de los super chetados vamos a tomar todo lo de aquí y vamos a esperar que nadie nos venga no yo no juego a base de dinamitas retroceso o poder poder no ahora lo que pasa es que no tengo flechas verdaderel no tengo flechas ohóóóóóóó! tengo que subir tengo que subir tengo que ver tengo que seguir y espero caer bien no 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 manches, nunca había sufrido tanto Por ahí hay una chica que la puedo matar fácilmente con este arco Digo, digo, con esta enderpearl Ahí está Sí, todos cuando se mueren dejan cofres Sí, ya tengo también de esto Flechas Para los cofres de ahí, ¿dí a veces que decían especiales? Para eso, los cofres especiales solo pueden abrir con llaves Porque ahí hay un chico esperándome para matarme No, se cayó Bueno, al menos no me voy a matar, espero Capitán Mast Que no, no me veas, no me veas, no me veas No sepas dónde estoy, que no sepa dónde estoy Como sepa dónde estoy me va a matar, pero en definitiva Bajo el diamante Sí, bajo el diamante O creo que tal vez tiene solo el skin de diamante ¿Puedo llegar hacia allá? No, es que ya no Ah, no tengo, ¿en serio? Bueno, voy a tener que construir esto Completarlo y esperar que no me tiren lo que hago Ahí, bien Tengo, si no me equivoco Sí, seis llaves de esmeralda Ya puedo abrir un cofre legendario El caso es que para eso tengo que llegar hasta el centro Y para eso tengo que pasar por encima de ese chico Así que lo siento chico, pero vas a morir ¿Dónde está chico? Yo te recuerdo que estabas por aquí hace unos momentos Pues no sé, pero no me lo voy a preguntar mucho Si no estás por aquí no me importa De hecho hasta me alegra que no estés por aquí chico Y veamos a dónde puedo ir Vamos a ver las tumbas Cierto, debería de comer No, 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 no debo de comer No debo de comer, no debo de comer Y bueno, pues ya estamos en otra partida En el mapa de arco iris en esa hora Tal parece que este es el único mapa que sé jugar bien Porque en todos los demás casi siempre pierdo Aunque también una vez perdí aquí Fue tan lamentable que ni siquiera lo subí Pero bueno Tomamos por aquí, tomamos por aquí Tomamos por aquí, tomamos por aquí Tengo esto, listo Y por acá tenemos esto, 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 esto Esto, esto y esto Y vamos a poner esto por aquí Eso por aquí, eso por aquí, eso por aquí Y creo que de aquí podemos irnos ya hacia el centro Pero no veo un buen lugar donde caer Me voy a arriesgar esperando caer aquí Ahí, ahí Ahí, ahí Y ya estoy aquí Ahora me voy por aquí Mientras bajo voy a ir comiendo Ah, no puedo comer Genial, excelente No tengo nada Ahí, 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 ahí lo maté Genial Vamos hacia arriba Porque no pienso quedarme aquí A ver cómo me matan Ahí, ahora vamos hacia arriba Y me voy a quedar en los semero arriba Que ya saben que siempre son los mejores Uno, dos No puedo ponerlo Estoy batallando mucho para poner los bloques ahora No sé por qué Ahí Calla Que luego la gente va a querer que sea verdad No, 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 no No, no, no Lo vi, lo vi, lo vi Lo tenía aquí, lo tenía aquí Lo tengo aquí, lo tengo aquí Y muy bien Aquí se va a tener una tercera Y última partidita Porque la verdad Se han quedado bastante bien interesantes No he ganado ni una Pero al menos Se han quedado interesante la partida Y creo que en ese ya lo jugué Creo Es el de medieval Vamos a ver qué hay en el otro cofre de allá Bueno, pues ya voy full iron Así que esto me gusta bastante Vamos a ponernos esto por aquí Esto por aquí 9, 8 Y tú por aquí No, si acaso tú por aquí Y tú por aquí Y listo Ahora vamos a ver si podemos matar a alguien Aquel dudo mucho que lo podamos matar Porque va full hiedro igual que nosotros Bueno, de hecho podríamos Pero para qué me arriesgo A ir por aquel Si este lo mato seguro Espero que no me venga Solo eso espero Y que el día acá no se dé cuenta Que lo estoy yendo Me atoré con esto Por favor, construyeme el puente Ahí bien, bien, bien hecho Bien hecho, chico Gracias ¿Qué tienes para darme? Un diamante Me viene genial Gracias por tu colaborabilidad Sí, sí, sí Te lo estoy diciendo bien En serio Ahí está Esperemos que no nos traicione Porque muy fácil podría hacerlo No No por ahora Es que no está muy tentable Ir a... Es que se ponen a hacer cosas Sin preocuparse Ir a... Y tenía para armarse No soy mala persona Dice lo que cualquiera hubiera hecho Matar a un tipo que tenía armadura Pero que no se la puso Por tonto Necesito madera Con esto de madera No, otro Ahí En serio Nunca había obtenido el logro de la madera En este mapa Necesito eso por aquí Y subimos eso por aquí Eso por aquí Y nos hacemos la espadita de diamante Que no se existe más que la que tengo A ver, esta quita 7 y 7,5 No Pero bueno Al menos ahí la tenemos Si hacemos team con otro Podemos engañarlo Falsamente Que crea que le damos una espada Mejor que la de nuestra Y por allá había alguien Creo que vi No Pero por ahí hay puente al medio Así que vamos a ir a aquella isla Para llegar al puente Espero que no se me canse el dedo Porque creo que me estoy temblando El dedo con el de sprintear Por acá podemos ir Y si acá hay Pero no puedo pasar por ahí Creo que llego saltando Si Bueno pues si estaba así Es porque si se llega saltando Si no lo hubieran completado Si eso estaba pensando también O me hice daño a la caída Espero que no haya gente arriba Si que hay gente arriba Si que hay gente arriba Yo como no voy a ver gente arriba Es que como Como soy tan menso de pensar Lo viste Lo mate Y muy bien Espero que les haya gustado Las tres partidas No gané ninguna Pero al menos quedaron Interesantes Si o no Bueno pues Aquí este video Espero que les haya gustado Yo soy de este video Y nos vemos hasta el siguiente Bye